Desde la primera publicación en tamaño medio tabloide, en 1934, hasta la obra de Art Spiegelman ganadora del Pulitzer, los artistas hebreos tuvieron gran participación en la industria gráfica. Los guionistas y artistas judíos han sido una parte fundamental de la creación de cómics desde los primeros días de la industria. Los cómics solían tener el formato de los libros o los periódicos, pero en 1934 Max Gaines, un judío neoyorquino, y su colega. Harry Wildenberg crearon el primer cómic de tamaño medio tabloide, el formato que se convirtió en la norma, su cómic Famous Phonies vendió el 90% de los 200.000 ejemplares impresos. Esto dio lugar a numerosos imitadores, entre ellos New Phone Comics The National Allied Publications, posteriormente rebautizada DC Comics, que publicó su primer número en 1935, Gaines había sido maestro de escuela y lo plasmó en su obra. Bautizó su Empresa como Educational Comics, con títulos como Picture Stories from the Bible, historias ilustradas de la Biblia. Sin embargo, cuando su hijo William se hizo cargo de ese Cómics en la década de 1940, se hizo famoso como editorial de cómics de terror, aunque estos fueron prohibidos en la década siguiente, en los años 30, los cómics reeditaban tiras cómicas que habían aparecido anteriormente en las secciones de humor de los periódicos. Famous Phonies, por ejemplo, incluía la popular serie Mutant Jeff. Pero a finales de la década, presentamos contenidos totalmente nuevos en una variedad de géneros, incluidos los superhéroes. El primero y más famoso fue Superman. El personaje fue creado por Jerry Siegel y Joe. Shuster en 1933 en un cómic autopublicado. Intentaron encontrar un editor profesional que se hiciera cargo de su personaje y, después de que Gaines tardara demasiado en responderles, encontraron un hogar para Superman en National en 1938. Siegel y Shuster eran hijos de inmigrantes judíos europeos, lo que llevó a algunos escritores de cómics modernos a comparar la identidad de inmigrante extranjero de Superman con otros emigrados en América. Gracias por ver el video.